Música Bueno, nosotros desde la semana pasada, desde que comenzamos a tener estos lindos días, hemos empezado un plan de reconversión de lo que serían las calles de tierra de nuestra ciudad. En un principio empezamos con un reclamo que teníamos en el barrio San José, con la calle Antonino Anzugaray, porque en ese sector sería Antonino entre la calle 25 y Moreno, es un sector que recibe gran capacidad de agua, que como sabemos está desaguando sobre el bulevar, y bueno, teníamos un gran inconveniente sobre esa calle, así que se decidió comenzar por ahí, y bueno, se hizo esa calle y la otra hacia el norte. Se hizo un arenado con algo de mezcla de ripio también, y bueno, en este momento está estabilizada la calle, y ya un poco comprobamos con la lluvia que se hizo la semana pasada. Hasta ahí nosotros todavía no contábamos con el material, o sea, arena sucia, para comenzar en el resto de la ciudad. Así que bueno, después de hacer el pedido al intendente y al consejo, se logró contar con mil metros cúbicos de arena sucia, por parte del arenero que está aquí al norte de nuestra ciudad, y además logramos, por parte de la Secretaría, entrar, digamos, ahí atrás del cementerio, hacer una zona de acopie, más allá de que todavía no tenemos piso para movernos con los camiones, pero bueno, se trajo la retropala grande, y se hizo un sector de acopie también, que tenemos arena mezclada con tierra, pero se encuentra, digamos, en la capacidad de llenar estos pozos que tenemos en nuestras calles. Bueno, a partir de ahí, de contar con la arena, nosotros ya empezamos este plan, en un principio lo diagramamos con Marcelo Benítez, aquí desde la Secretaría, y bueno, tomamos la mañana como traslado de arena, y la actuación directamente en el barrio federal, y viniendo desde el sur hacia el norte, hasta llegar al barrio Jardín, también, ese trabajo nosotros lo hacemos a la mañana, es un trabajo de arenado, y bueno, se utiliza el tema del arado primero, después se lo mezcla con la motoniveladora, y bueno, queda un camino estabilizado con arena mezclado. Empezamos ya la semana pasada, y bueno, en estos días, ayer y antes de ayer, también, las calles que hicimos fueron la primera calle de Los Naranjos, y bueno, hoy estamos avanzando hacia el norte. Y a la tarde, nosotros disponemos de una sola motoniveladora, para tratar también un poco de abrir el trabajo, estamos haciendo motoniveladora por los distintos barrios, por ejemplo, ayer entraron al barrio El Once, se va a continuar con el barrio Santa Rosa, y bueno, el barrio Carlos Monzón, también, y para terminar, aquí en el barrio San Antonio, que también tenemos grandes pedidos. André, ¿cuál es el esquema, no? O sea, obviamente, primero uno se imagina que se arreglan los caminos principales, o sea, las entradas principales de los barrios, y obviamente, no va a ser tan rápido poder arreglar todas las callesitas internas, que son un montón dentro de El Once, Santa Rosa, que están enormes esos barrios. Sí, nosotros ahí tenemos, lo que hacemos ahí en el barrio, en un principio, es trabajo con disco, si hay muchos pozos, que los hay, tenemos que, indefectiblemente, primero pasarla a disco, y después, recién, hacer el trabajo de la motoniveladora, así se van rellenando todos los pozos, y donde sea necesario, vamos a tener que llevar un poco de arena con tierra ya mezclada. Pero, más que todo, nosotros aquí en el barrio, en el barrio, como te decía, Federal, no es que vamos a arenar todas las calles, sino que vamos a tomar las más conflictivas, que eso ya se sabe, están los pozos planteados, y bueno, así nos vamos a ir extendiendo, pero de a poco, yo sé que ahora el vecino está contento, porque hemos, digamos, empezado este plan de recuperación, y cree que ya le lleguemos a todo, ¿no es cierto? Pero bueno, es entendible, y bueno, por eso yo quiero decir que también contamos con una sola motoniveladora, y por eso mismo nos dividimos la mañana para arenar, y a la tarde continuar aprovechando estos días, que sabemos que, no sé si se va... Hasta el domingo, lunes, también. Bueno, por lo menos nos dio tregua de una semana y unos días, ¿no es cierto? Así que esa es la idea, seguir continuando con esos trabajos, y sobre todo plantear los ingresos a los barrios, casi acá de San Antonio también, es bastante problemático, y después seguimos en actuaciones puntuales, que ya habíamos tenido reuniones con los vecinos, en el caso del barrio Buñón, del Oteo Buñón, aquí tenía San Antonio Este, nosotros habíamos tenido un par de reuniones con la concejala Verónica Galarza, también, y bueno, ellos nos plantearon algunos puntos de los que querían su mejora para esa parte del barrio, es un barrio que no está todavía muy ocupado en base a los terrenos, hay muchos terrenos que están vacíos, tenemos muchísima cantidad de pastos acumulados, por ahí en terrenos privados, que también se están actuando junto con la Secretaría de Gobierno en esto porque se hace un relevamiento de los terrenos que están sucios, y bueno, la Secretaría de Gobierno hace la intimación con sus inspectores correspondientes, y bueno, después si el vecino no lo corta, nosotros vamos y lo hacemos por intermedio de la municipalidad. Pero perdón, pero lo paga el vecino después. Y después se lo cargan al vecino, o sea, en esto se pide la buena predisposición del vecino para que trate de ayudar en estos casos, porque como sabemos, nosotros desde aquí de la Secretaría, también San Javier está grande, y tenemos la obligación primera es mantener los espacios públicos limpios. Entonces no nos dan los tiempos, no nos dan el personal para encima tener que entrar a terrenos privados. Es una problemática que se nos estaba planteando de lo que está pasando aquí en muchos terrenos, y también te digo, algunos terrenos en la parte céntrica. Andrés, ¿qué barrio San Antonio? Empecemos a repasar, hay zonas de conflicto, por ejemplo, desde Quincho, Lagueros, hacia el norte, desde allí para adentro, con pozos, con lugares donde se ha depositado agua. Pero nos ha pasado algo, hemos visto camiones enteros con equipos adentro de los barrios también. Sí, también es algo que tomó conocimiento la Secretaría de Gobierno, a raíz también de que nosotros habíamos limpiado un barrio, también pasó ahí en el barrio San José, habíamos arenado una calle, y bueno, se llovió en los dos días, y al otro día ya teníamos metidos los camiones, tenían las huellas. Bueno, entonces ahora se sacó una orden de Secretaría de Gobierno para que en caso de lluvia no se permita que los camiones estén ahí, o sino que el camionero al menos piense que tiene el vecino que tiene que entrar en auto y que traslade su camión a un lugar que esté pavimento, porque muchos tienen el pavimento a la cuadra, a la vuelta de la esquina, y no son capaces de retirar los camiones. Lo mismo pasa ya en el barrio federal. ¿Los vecinos pueden denunciar si hay camiones que están adentro cuando llueve, y la gente entra con camiones, o le dejan camiones? Sí, sí, nosotros recibimos acá en el corralón las llamadas de ellos, y lo mismo allá a la municipalidad. En eso pedimos colaboración, porque yo tengo que ser sincero, hay muchos vecinos que ayudan, así como otros por ahí no ayudan demasiado, pero la mayoría de los vecinos quiere que tengamos un mejoramiento de nuestra ciudad, tanto como en la maleza, como en el estado de las calles. Así que, bueno, en eso estamos dispuestos a la ayuda de ellos. Y, bueno, también decirte que continuar acá en el barrio Loteo Buñón, ahí estamos haciendo un trabajo de limpieza de las calles, porque las calles ya tenían avanzado el tema del pasto, y se plantea en un principio que el ingreso a las viviendas particulares de cada uno, entonces cada vecino está comprando los tubos para comenzar a instalarlo, que es lo que ya estamos haciendo. Nosotros en un principio tuvimos que hacer de vuelta el cuneteo, y bueno, ya le estamos instalando los tubos. Obviamente que ellos se encargo de cada tubo de su entrada, y nosotros vamos y le colocamos los tubos. Y, bueno, se está pidiendo también la apertura de algunas calles importantes, como por ejemplo la conexión acá a la calle por detrás acá del municipio de San Martín, del mismo barrio. Ya en este momento la estuvimos arando, y vamos a hacer esa conexión, que es otra entrada más al barrio. O una salida, como quieran llamarla. Y lo mismo está pasando allá, casi sobre la ruta de San Antonio, que también tengo un pedido acá de la vecinal. Ayer estuvimos hablando con ellos. Y, bueno, le digo que en la brevedad nosotros venimos a la tarde dando la vuelta con la motoniveladora, así que vamos a tenerla en la brevedad ahí en el barrio San Antonio también. ¿Fonabi? El barrio Fonabi también. Nosotros en un principio tomamos ahora el Hipólito Yrigoye, porque teníamos desde la última lluvia quedaron ahí en esas dos esquinas, que son las más problemáticas, ahí en calle 9 de Julio, y tenemos en calle Intendente Bode, tenemos ahí el cruce de agua. En un principio, en esa calle, estaban planteados badenes. O sea, con el badene el agua salía normalmente hacia el desagote que tenemos sobre la ruta, ¿no es cierto? Pero, bueno, después, con el tema de la problemática de los badenes, que el vecino nos decía, ¿viste?, que cada vez se hacía más hondo, así que se colocaron caños. Ahí nosotros no tenemos altura suficiente ni siquiera para colocar un caño de 40. Se colocaron caños más chicos. Así que ahora lo que pasa por ahí es que cuando llueve mucho, fuerte... Colapsa y pasa por arriba. Claro, pasa por arriba, pero demora en salir el agua. Claro. ¿Viste? Entonces, son situaciones que, hasta que nosotros no se plantee pavimento sobre esa avenida, y se hagan los badenes correspondientes, porque tiene que salir a cielo abierto el agua, digamos que vamos a seguir teniendo esa situación. Lo que tenemos que hacer es mantener, más que todo, los tubos limpios. Y, bueno, lo posible, tratar de... estábamos viendo la posibilidad de agregar otros tubos de esa misma medida, ¿viste? Pero, bueno, tenemos ese problema ahí todavía sobre el hipoliterio y goyen, y, bueno, el pedido que venía el otro día era por los pozos, que decían que había demasiados pozos allá, y, bueno, era cierto. A mí también se me mueven los lentes cada vez que voy en el auto. Pero, bueno, en este momento ya pasamos la máquina por ahí y vamos a entrar a... vamos a hacer la recorrida por el barrio también Fonavi, los dos Fonavi, norte y sur. Andrés, vamos a recorrer otra margen, si te parece, hablemos de barrio San Francisco. Ayer recibimos algunos comentarios de vecinos que nos hablaban acerca del pasto, de la maleza, en algunos sectores del barrio, y también dentro del Triángulo San Francisco, preguntando cuál iba a ser el desarrollo del plan de recomposición de calles. Dentro del Triángulo de San Francisco. Triángulo y San Francisco. El Triángulo y San Francisco. Bueno, ahí también, o sea, en el barrio del Triángulo y Carlos Monzón, digo, para este lado. San Francisco, San Norte. Va a ser la misma, o sea, ahí tenemos una gran cantidad de pozos también y vamos a tratar de la misma manera. Mientras tengamos, ya te digo, la arena sucia. Ahí se trabaja, vos me comentabas otra vez, ¿hay una buena coordinación con la vecinal? Ellos le van avisando. Sí, nosotros la última vez hicimos un trabajito ahí en el Triángulo, que fue una limpieza incluso sobre la costa, que no sé si vos te acordás. Bueno, vamos a hacer el mismo sector ahora, avanzando hacia el San Francisco. El San Francisco ya hemos comenzado a limpiar, la última vez había quedado bastante limpio con el tema cuando fue la fiesta de San Javier, pero bueno, obviamente la lluvia hacen que el pasto crezca rapidísimo y bueno, estamos llegando en lo posible. Para esos sectores también tenemos, más allá del personal municipal, algunos contratados que estamos haciendo esos barrios. En el caso del barrio Pizarro, el barrio Pizarro, también tenemos gente contratada que está limpiando el barrio. Así que por ahí la misma metodología la hacemos acá. O sea que me quedo con lo que dijiste hoy. En el barrio San Francisco hay muchos terrenos privados que uno pasa y están tapados en yuyo, la gente no los limpie y demás. Que los vecinos del barrio sepan que los terrenos privados son responsabilidad de los privados. El municipio limpie a la vereda, el espacio común y si hay terrenos privados que estén con maleza, también pueden acercarse a avisar que esos terrenos están llenos de yuyo. Sí, sí, simplemente hay una llamada telefónica o se arriman al gobierno ahí al municipio o acá al Corralón y nosotros estamos mandando a los inspectores. Los inspectores van y relevan. O sea, en este momento no es un inspector pero es un agente de acá del Corralón que anda relevando todos los terrenos. Donde hay terrenos sucios, donde está el pasto largo, se está haciendo ese trabajito de relevamiento. Bueno, y lo mismo tenemos situación allá en el barrio sur del loteo de Testa, Sartor. Tenemos la misma situación. Hay algunos lotes que están todavía vacíos y tenemos la altura del yuyo más de un metro. Lo mismo con ese otro loteo próximo, loteo ahí sobre hermana Carina. ¿Viste? No sé si... Que inmenso el terreno. Ya nosotros pasamos la nota, el pedido a la señora a ver si se puede entrar con... Porque ahí hay que entrar directamente con una disco y tratar de bajar toda esa maleza. ¿Colonias? Bueno, colonias, obviamente que tenemos el pedido de las calles, pero lo que nosotros decimos por ahí la colonia la dejamos la motoniveladora los días sábados. ¿Viste? El sábado todo el día la motoniveladora va a los caminos, digamos, más necesarios acá de la colonia. Pero tenemos los pedidos hechos. Porque también están en condiciones no buenas, digamos. Andrés, por último, preguntarte acerca de... Bueno, de varias cosas que estaban llevando adelante, ¿no? Mi tierra, mi casa, la gente vino a buscar la caja de los medidores, se han empezado a estabilizar los terrenos, a marcar. No, ahí tengo... Atrás tengo los medidores, los 150. No, en lo que se quedó cuando se hizo la presentación de... La entrega, digamos, de los boletos, fue que primero nosotros teníamos que limpiar el terreno. Cosa que estoy haciendo ahora en estos días. Nosotros en estos días ya logramos arar de vuelta los primeros terrenos, los primeros tres manzanas sobre la ruta y todavía quedan los de atrás. Lo que falta ahí, lo que nosotros, la municipalidad, se comprometió a hacer la limpieza de los terrenos y después tiene que hacer los mojones internos, que eso no están. O sea, están solamente los mojones sobre la vereda, pero los internos tienen que hacerlo el agrimensor que ya había quedado arreglado por parte de la empresa. Así que, una vez que nosotros terminemos de limpiar, entra el agrimensor y una vez mojoneado, sí se puede hacer ocupación efectiva del lote. Te digo que todavía tenemos agua en los últimos porque ahí tenemos una caída normal de la pendiente del terreno desde la ruta hacia atrás. O sea, que los últimos terrenos quedaron algunos con agua. Como se hizo un cuadrado con la vereda, el agua por ahí demora, no tiene salida y demora en secarse. Así que allá atrás todavía tenemos agua y estamos mirándolo ahí con el tema de la disco para entrar y limpiarlo. Eso es lo que se acordó. Una vez que estemos mojoneados, nosotros le vamos a informar y ahí sí se puede hacer ocupación del terreno y los vecinos van a tener que venir a buscar los kits de conexión aquí de las cajas de luces porque nosotros tuvimos que sacar esos kits en su momento porque nos habían robado 22 kits. Así que tuvimos que bajarlos a todos y los tenemos acá atrás. Así que se los entregaremos cuando ya el vecino haga la ocupación de terreno. Y otra de las cosas que quiero decir que por ahí tuvimos algunas preguntas que el municipio no se hace cargo del relleno de los terrenos. Del nivelado. Del nivelado. digamos, la provincia no se contempló el relleno de los terrenos. Así que eso se va a tener que hacer cargo cada vecino, digamos, cuando se planteen los cimientos, lo que nosotros le vamos a dar en ese sentido que después eso ya va a depender de obras privadas. Van a tener que ir a Catastro, a obras privadas y nosotros lo que le vamos a dar es una ocupación del terreno obligatoria, digamos, dejando el fondo de manzana como se hace acá. O sea, no va a ser distinta a lo que, como se plantea una vivienda acá adentro de la ciudad. Son terrenos de 200 metros cuadrados. Pero bueno, lo que le vamos a pedir es que se dejen los 6 metros reglamentarios equivalente al 25% de ocupación. Y después cada vecino tiene la libertad de plantear su casa retirada o no retirada como quiera. Pero bueno, obviamente también se va a tomar esa metodología que tendrá que tener su plano antes de empezar a ejecutarlo. Una buena. Se hizo la dársena sobre calle Nicacio Oroño en la plaza y veíamos que ya están colocadas o para colocarse las baldosas para el círculo perimetral de la plaza. ¿Cómo se va a seguir trabajando ahí? Bueno, nosotros primero queremos terminar la dársena. Viste que venimos un poco cortados con los trabajos también por cuestiones también de la inclemencia del tiempo, por ahí el personal que también estamos acotados ahora. Yo te quiero decir un tema. Nosotros estuvimos el personal el año pasado prácticamente sin vacaciones. con el tema de la emergencia ¿te acordás? Al principio de año y haciendo horas extra. Así que nosotros ahora en noviembre planteamos una salida de la distinta gente para tratar de mantener la cantidad de personas. Pero bueno, ahora estamos un poco acotados también del personal debido a eso porque se les tuvo que dar sus merecidas vacaciones. Así que bueno, hacemos lo que más podemos con el personal que tenemos. es una realidad más allá de las maquinarias también. ¿No es cierto? Pero bueno, ahí en la plaza mañana nosotros vamos a estar tratando de terminar la última parte de la dársena. En este momento ya está planteada todo con la malla encima y estamos ya casi en la otra esquina sobre la policía. Así que mañana vamos a intentar ya llenar hormigonear la última parte de la dársena. y ya llevamos para hacer los cordones así que una vez que se hagan los cordones se estará terminando la dársena. Así que ahí recién nosotros vamos a alargar con el tema de la vereda. Que bueno, la vereda ya saben que todo que estamos acá tenemos en el corralón todo lo que serían los pisos los tenemos acá copiados. Así que bueno, es uno de los trabajos que estamos un poquito demorados pero vamos a irlo sacando. Lo mismo con el tema de la iluminación. Estamos debiendo algunas calles ya que los vecinos de la luz especial ya llegó al 60%. Tenemos tres calles para plantear. En el día de mañana estaremos tirando columnas ahí en... Están hechas las bases en la calle Antonio de Subray entre 25 y Moreno. En el día de mañana los electricistas estarían poniendo las columnas ahí. Eso también tenemos algunos trabajitos atrasados y hay muchas luces en los barrios como vos me comentaba también muchos pedidos de luces que también tenemos un poquito atrasados con los pedidos y un poco también por la falta de insumos. En muchos de los casos tenemos distintos tipos de lámparas y las que más se nos hace problemática conseguir que son otros balastos son las lámparas del barrio federal que son diferentes a estas de acá. ¿Así? Sí. Y son balastos viejos y bueno el otro día no conseguíamos nosotros habíamos pasado la nota al secretario Domed que un poco él se encarga de todas las compras pero bueno no estaba consiguiéndola así que yo sé que estamos debiendo porque la gente viene y nos reclama en estos días que anduvimos ahí caminando por el federal algunas luces ahí todavía y otras columnas tenemos en el federal el problema eterno de que tenemos columnas son columnas digamos que cuando se pusieron con el mismo barrio son columnas de baja calidad en lo que sería en la base y se nos termina se terminan cayendo así que las traemos les tenemos que hacer el cambio de base por otro por un tubo de mayor espesor y las volvemos a poner ese trabajito se hace desde que comencé con el tema del federal cada tormenta tenemos una o dos columnas caídas gracias a Dios no se le ha caído a nadie estoy bien Andrés lo importante creo que más allá de todo es dar la cara explicarle a los vecinos y sobre todas las cosas que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y qué se va a seguir haciendo para aprovechar los medios esta conexión para que la gente sepa que la máquina va a pasar por su barrio que se va a reparar pero que sobre todas las cosas se pide paciencia porque una máquina una ciudad que es enorme tiene barrios nuevos esos barrios nuevos evidentemente están llevando mucha demanda hablabas de los trabajos que se han tenido que hacer en el loteo Sartor en el loteo Buñón que son barrios nuevos que se van sumando a la localidad más calles que se abren y quizás la maquinaria y el personal no avanzó en proporción de la cantidad de gente que fue poblando la ciudad ¿no? Sí yo ya te digo primero nosotros estamos acá conformes porque hemos conseguido el material necesario me estoy refiriendo a la arena ¿cierto? la arena la arena sucia para tratar de hacer este trabajo y bueno después iremos avanzando dependemos del tiempo mientras esté lindo nosotros vamos a seguir avanzando así que bueno es un trabajo que por ahora lo estamos cumpliendo de a poco lo estamos cumpliendo y yo sé que el estado de las calles no es bueno hemos tenido un año te diría malo en ese sentido empezamos mal con el tema de emergencia a mitad de año tuvimos mil milímetros y bueno ahora otra vez a las calles cuando se estaban un poco recomponiendo otra vez así que bueno teniendo el material y estando estos días nosotros vamos a seguir con todo lo que podamos poniendo todo el esfuerzo y bueno a la vez estamos haciendo limpieza de desagüe en este momento la máquina grande que estaba allá en el cementerio está limpiando lo que sería el desagüe del Fonavi que también era pedido de los vecinos que teníamos algo bastante camalote y yuyo acumulado ahí así que en este momento está haciendo el trabajito de limpieza de desagüe vamos a terminar con ese sector y lo mismo vamos a ir al desagüe allá de Curtis y la descarga del barrio Carlos Monzón fue una producción de Gigacom